Y llegó el momento de todos. Hace 49 años llegó a Colombia una religiosa que se enamoró del país y de los niños con diversas discapacidades físicas y cognitivas. Su proyecto que empezó como un sueño, hoy es un emporio de ayuda social que atiende a más de 800 personas. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Muy bien, muy bien. La hermana Valeriana García ha dedicado su vida entera a la asociación Hogares Luz y Vida. La fundación acoge a niños con discapacidades y sobre todo con la dificultad de no tener el amor que realmente ellos merecen. Su sueño empezó hace 28 años con un carro que le regaló su familia española y que prefirió vender para comprar una casa donde albergar a seis niños desprotegidos con discapacidad visual. Una de ellas su actual hija adoptada legalmente. Es un ejemplo de vida y la quiero mucho. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a valorar la vida. Yo soñé una vez que me estaba muriendo y Jesús llegó en ese sueño, ¿no? Y me dijo, no, tú no te puedes morir mientras esté construyendo, ¿no? Entonces ya ahora en plan de risa y eso digo, no, es que yo tengo que, antes de terminar una obra comienzo otra para no morirme. El hogar, un colegio de integración escolar para niños discapacitados y sin discapacidad y una finca productiva en Sasaima, Cundinamarca, son otros espacios creados para generarles oportunidades laborales. En total se atienden 800 niños. Entender al otro común igual es fundamental en el hogar luz y vida donde discapacidades visuales, auditivas, motoras y cognitivas son tratadas con respeto. Mauricio nació con hidrocefalia y creció en el hogar. Yo hice la primaria, el preescolar, el bachillerato, un técnico y ahorita estoy con un profesional. Me dieron pues como esa comprensión. Valeriana es consciente de que aunque cumpla su promesa de seguir construyendo, algún día no estará, pero ya dejó una huella imborrable, un legado para los colombianos y la humanidad.